¿Qué es el Centro de Emprendimiento Digital y Tecnológico de Pasto? Que le sirvan a los jóvenes. Es así como para la Semana de la Juventud en este año 2015 hemos implementado el Hackathon Pasaporte al Emprendimiento. La Hackathon es una maratón. Es una maratón hecha para generar soluciones frente a diferentes problemáticas. En este caso la primera Hackathon de la Semana de la Juventud Pasaporte al Emprendimiento busca que los jóvenes empiecen a pensar problemas de ciudad, de ellos mismos y que desarrollen ideas y al final desarrollen como tal, sea un prototipo, sea una herramienta o sea una actividad, pero cualquiera de ellos totalmente aplicable. Hay escenarios donde los jóvenes pueden realmente expresar todas sus motivaciones, sus inquietudes, donde hacen construcción de paz a través de todos los procesos de emprendimiento. Pues ahora lo que estamos haciendo es retando a los muchachos. Señoritas, ¿cuántas buenas ideas hay en ustedes? Estoy seguro que miles. Jóvenes, hay que comenzar a ayudar a que esas ideas se conviertan en realidad y obviamente el reto está puesto y este Hackathon yo estoy seguro que nos va a dar muy buenas oportunidades para comenzar a observar mucho trabajo por parte de ustedes. La verdad es interesante como se ha venido trabajando, como se le dio inicio, porque es una forma didáctica de llegar a los jóvenes, por ejemplo lo que se hizo esta mañana, que primero el calentamiento físico para llegar al mental es algo simbólico que también a nosotros nos pone activos, que nosotros durante estos tres días tenemos que movernos tanto física como mentalmente. Dando gracias a Dios tenemos la habilidad de pensar y de poder interactuar con la demás gente y estamos muy activos intelectualmente y estamos desarrollando muy bien las propuestas para mejorar la ciudad. Nuestra idea es trabajar con niños de 5 a 10 años sobre las problemáticas de la droga y la transformación productiva para instruirlos en el ambiente del hip hop. Tiamuna significa semilla en quecho. Nuestro proyecto es acerca de la agroecología urbana. La intención de nuestro equipo fue trabajar acerca de una temática que afecta principalmente al medio ambiente dentro de lo que es la zona urbana y lo que nosotros hicimos prácticamente es promover el cuidado del medio ambiente por medio de la instalación de un huerto casero. Nuestra participación en el jacatón como que también fue una excusa para nosotros para demostrar de lo que somos capaces. Fue bonito también, una bonita coincidencia de que nosotros cuatro nos hayamos encontrado y haciendo lo que nos gusta hacer. Con ese proceso también uno aprende a cuidarse a sí mismo, cuidar a un ser vivo y cuidarnos entre todos. Nuestra idea es un aplicativo móvil para brindar un servicio a toda la comunidad de la ciudad de San Juan de Pasto, donde se va a tener base de datos de médicos, hospitales, droguerías, donde por medio de diferentes urgencias que pueda tener la sociedad pueden acceder al aplicativo y necesitar, si necesitan cualquier médico lo pueden contactar mediante su smartphone. Nuestra propuesta se basa en la ayuda a las terapias neurolingüísticas para los niños de síndrome de Down. Esto puede ayudar a la sociedad porque va a economizar el costo de transporte hacia los centros, adicionalmente el tiempo que gastan los padres en llevarlos y traerlos a los niños, y en especial un gran aporte para los niños en su aprendizaje. Tenemos aquí en la Reina Blanca plantado una flor, ¿qué significa? Que está fértil, la tierra fértil. Si reciclamos va a permanecer así, pero si no cuidamos la tierra se va a volver seca, se va a volver desierta. Y si no la cuidamos no vamos a encontrar, no va a haber vida, no va a haber nada. Nosotros los jóvenes somos el cambio, nosotros somos el presente, el ahora, no el futuro. Nosotros somos quienes debemos de dar soluciones, quienes debemos de participar, y no deben de ser los adultos quienes deben de pensar por nosotros. Entonces esta jacatón es una forma de nosotros expresarnos y hacernos sentir ante la sociedad. ¡Gracias! 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 Gracias.